No soy exactamente un tío tímido al hablar, lo que lamentablemente a veces se me va la zapatilla, pero por lo demás... Por lo de la mujer blanca se te fue la zapatilla. Fue algo que dije sin ánimo de embarrarla. ¿Qué le dijiste ese? No, mira, fue un concierto en el... ¿Eso fue aquí en Estados Unidos? Ah, ¿fue aquí en Estados Unidos? Que se hablaron de muchísimas cosas. Porque estabas en... ¿Y qué tú hacías en el imperio? Tenías que decirlo, ¿no? No, 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 no fue ni por eso. Es cierto que lo hemos dicho, porque... También te repito, soy un tipo que cree en la unidad latinoamericana, cree en... Mira, 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 estos son los que te dicen que... La revolución. Mira qué rico aquí en el yuma, mira. Bueno, cuando aquello, ahora no pueden venir. Las ideas de izquierda, esa es mi esencia, que te voy a decir otra cosa. Lo que pasó fue que en esos días, esa misma tarde, me llegó una memoria flash de gente diciendo con nosotros, atacando el intercambio cultural. Cuando vi esos ataques, vi esa embromadera, me molesté y ese día tiré para todo el mundo, tiré para aquí, tiré para allá. De hecho, si hubiera querido ofenderlas, hubiera hablado en términos más fuertes. Porque, pues, entero, no, para mí... ¿Tú crees que ellas se merecen que tú hubieras hablado en términos más fuertes? No, te dije que no, te dije que me parece justo lo que hicieron, cumplieron su función. Coño, si cumplieron su función, lograron sus objetivos, lo cual me parece lo más coherente del mundo. Ah, pero apoyaba a las damas blancos. Qué tipo más mierdas es todo. Hay gente que no va a recordar solamente por eso. Pero hubo un concierto una vez, Israel, hubo un concierto que ustedes tuvieron que cancelar porque como que no se vendió por culpa de eso. No es cierto. Mira, nunca hemos dejado de estar aquí ni por miedo, como han dicho, ni porque la gente no ha querido ir al concierto. Ustedes lo que dicen es una cosa en Cuba y aquí dicen otra. Claro, están en... No, es cierto, te estoy diciendo que son... Así mismo, así son los comunistas descarados estos. Dicen una cosa en Cuba ustedes, chamacos que me ven dentro de Cuba. Y aquí vienen... Mira lo que es rico, mira. En Miami, mira. Hostano, tranquilo. En Miami, mira. Soy un tipo de izquierda, soy un tipo que piensa a su manera. Mira, tú lo que eres es un tipo, come mierda, es lo que tú eres. Un vividor. Que tú si lucra costilla del pueblo de Cuba, porque por tú apoyar a esa dictadura, a ti te pagan. A ti te dan esos conciertos. Cultura te paga esos dineros. Tú si lucra a costilla de mentirle a los cubanos. Pedazo de... Y por eso la vida cada día te está apretando más y ya no hay vuelta atrás. Ahora no vas a venir a Miami. O vas a venir como el periodista ese que vino con la voz esa. Hola, ¿cómo estás? O sea, y la gente de Patria y Vida ahora me va... ¡Váyase pa' la pinga! ¡Váyase pa' la pinga! Mira, nunca hemos dejado de estar aquí, ni por miedo, como han dicho, ni porque la gente no ha querido ir al concierto. Yo lo que dicen es una cosa en Cuba y aquí dicen otra. Claro, están en... No. No, es cierto, te estoy diciendo con su... ¡Se murió! ¡Suscríbete al canal!